¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Como ya sabéis, estamos en la segunda parte del aniversario de Dragon Ball Legends y yo no me he quedado atrás y he tirado algunas piedras en algunos summons que hemos hecho en directo. Este vídeo os va a gustar y vamos a empezar a subir Dragon Ball Legends de forma más continuada. Además, vamos a hacer directos jugando con suscriptores, me vais a ayudar a comprender un poquito más el juego. Y os voy a dejar aquí con el vídeo porque ya sabéis que en esta segunda parte del aniversario han salido como personajes jugables para poder obtener a Piccolo. Piccolo desatado, que es el Piccolo que sale en Dragon Ball Super Super Hero, y también a Gamma 1 y Gamma 2, que tienen unas animaciones realmente espectaculares. Vamos a reaccionar a esas animaciones y después vamos a ver la tirada. Creo que son unas 3.500 piedras, creo que hemos hecho un giro, ¿vale? Con lo cual, un giro significa cuando tú tienes, por ejemplo, en el Dragon Ball Legends, todas las, digamos, un giro es cuando tú tienes unos summons, ¿vale? Y tienes unas tiradas hasta que te dan la tirada gratis. Pues eso, en el Dragon Ball Legends, es un giro. Vamos a ver la reacción a los nuevos personajes y las 3.000 piedras que hemos tirado porque es increíble. Voy a reaccionar a la segunda parte del aniversario al nuevo lucho. ¡Guau, el Piccolo este mola un montón! Pedazos gráficos, ¿no? Y el mapa y todo. Pedazo de gráficos, ¿no, bro? ¿Con ese Piccolo? ¡Lol! ¡Hala! ¿Cómo en la peli? ¡No te creo! ¡No te creo, tío! No lo había visto, ¿eh? No me había comido ningún spoiler. ¡Wala! ¡Es impresionante los movimientos y todo, ¿eh? ¡Guau! Pues este personaje lo quiero, ¿eh? ¡Dios! ¡Vamos como revienta, tío! Ojalá que me toque, pero... Ojalá que me toque. ¡Guau! Piccolo, Sparking, poder oculto desatado. Un momento, ¿eh? ¿Por qué? Hay otro. A new fighter on Legends. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Gama 1. Es que los gráficos creo que han cambiado. Gama 1 y gama 2. ¡Vamos! 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 ¡Espectacular, tío! Hay que darle cañas al juego, ¿eh? Espectacular. ¡Espectacular! ¡Vamos! 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 Ocufresa es solo uno de los mejores LFs del juego. Es increíble. ¡No! ¿Se va a suicidar? No te creo. ¡No te creo, bro! ¡WALA! ¡WALA! Gamma 1 y Gamma 2. Superhéroes de la justicia. En los dos sale el Goan, ¿eh? Vamos a los Summon. Que aquí está la Mandanga. Aquí está la Mandanga buena. ¿Vale? Aquí está la Mandanga buena, bro. La Mandanga buena está aquí. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con tiraditas así que dices... ¿Vale? Vamos a empezar con esto. ¡Hostia! ¡Tau, bye bye! Y Goku Blue. A ver, me va a ver una teta. Me va a ir directo a... A cortarlo. Estamos bien, ¿eh? ¡Gamé, gamé! ¡Oh! Vamos allá. ¡Hostia, bro! ¡Venga, vamos! Android 21. Buena. ¿Qué significa esto? ¿Qué es buena? ¿Qué? Puller Sparking. Ya lo tenía. Broly Chelai. No tenía este Broly Chelai, ¿eh? Super Saiyajin Goten. Kakunza. Kakunza. Tracer. Majin Buu. Hola, Fabricio. Boku Super Saiyajin. GT. ¿Aquí puede salir Goan, bestia? Niel. Vegetta. Bueno. Bueno. Bueno, tenemos otra tiradita, ¿eh? Tenemos otra tiradita, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Sí, hombre, Niel. Sí. ¡Oh, madre mía! Vale, otra tiradita de 10. Creo que aquí me salió el Ultra Instinto, ¿eh? No recuerdo muy bien, pero creo que aquí me salió el Ultra Instinto. No estoy muy seguro, pero bueno. Vamos a darle. Démosle. Démosle cariño y amor a esto. Te transforma. Ahora es. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien de tiempo, gente. Vamos bien de tiempo. A ver, yo jugo al Legends juego desde que salió, pero lo he ido dejando intermitentemente. Gira. Yo los Gamma. Si es por animación y demás, los Gamma... Espectacular. Me están saliendo personajes... Bastante antiguos, ¿eh? Bastante, bastante antiguos. Pero bueno, no pasa nada. Ve a por Piccolo, es más fácil que te salga. ¿Por qué es más fácil que me salga Piccolo? Vale. A ver... Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí hay un 30% de que me salga Spike, pero ¿para qué quiero esto? Si esto no... Yo... Vale. Yo... Voy a ir a por los Gammas. Me han gustado más los Gammas. Así que voy a tirarle... Con regalo una invocación a los Gammas. Yo creo que podemos dar una vuelta. Hacer un giro. Vale, madre mía, cuántas cápsulas tú. Vale. Y si nos salen los Gammas... Ya nos vamos y eso. Vale. Ya nos vamos, si eso... A otra cosa. Vale. Uf, mi gracia. ¿Son LFs? ¿Los Gammas? ¿Son LFs? No me subestiméis porque yo tengo mucha suerte con esto, eh. ¿Esta medalla? ¿Sabéis qué significa? Buah, si me sale el Bestia. Prefiero al Bestia, eh. Pero bueno. Nosotros creamos 3.000 piedras. Nosotros creamos 3.000 piedras. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Digo, me sale... Me sale... Me sale Legends Limit. Pero no. Pero no. No pasa nada, Alex. Las medallas se recargan. Las medallas se recargan, Alex. No te preocupes. Eh... Los cristales. Se van consiguiendo y ya está. Se van consiguiendo y ya está, bro. Vamos para allá. Por favor, Jesucristo. Que la vida me sonría. ¡Oh! Que va, Alex. Fácil. Que dan 3 likes para los 60, eh. Vamos para allá. ¡Uf! ¡Satan! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a peor! ¡Uf! ¡Krilling! ¡Vamos a peor, gente! ¡Tamatsu! Bueno, un Sparking. ¡Hola, Yametsu! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Extreme ¡Extreme! ¡O superior! Y me quedo a nada de hacer otra tirada. Me quedo a nada de hacer otra tirada, bro. Lamentable. 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 Bueno, vamos a seguir. ¡Oh! ¡Súper Seager 3! ¡Ojo, eh! No tires esa Efe tan rápido, Alex. No tires esa Efe tan rápido. ¡Ale, bebé Súper Seager 3. Oh, bye bye! Nada. ¿Estoy vegetta? ¿No lo tengo? ¿O sí? ¡Estoy vegetta! ¡Venga, hombre! ¡Extreme! Pero no es el Gamma que quería, bro. No es el Gamma que quería, hostia. Al menos un Gamma. La vida no me sonregué, bro. Por cierto, van a ser un nuevo. Hola, Panamiguel. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a conseguir medallas que me quedan 300, tío. Para tirar otra tirada. Y hacemos el primer giro, ¿no? ¿Esto os parece? Hostia, qué lamentable, ¿no? Vale, pues hemos conseguido lanzar... Hemos conseguido mil medallas para lanzar la quinta invocación. Vamos a ver si tenemos la suerte de Toshi. Por favor, Toshi, ilumíname. Vale. Y luego vamos a tener la tirada gratis. Ojo, ¿eh? Ojo, porque se puede venir algo... Bien. O no se puede... Ya está. Ya está. Ya está. No puede pasarme lo que me ha pasado en la primera parte del aniversario. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Esperándolo es de 18. Pensaba que iba a ser un LF, pero... No ha salido lo de Legends Limited. Yo confío hasta el final, ¿eh? No confío. No confío, gente. No confío. No confío. No confío. Un momento. Bueno, no confío o confío, ¿eh? Medio confío. Medio confío, ¿eh? Medio confío. Medio confío, bro. Medio confío, ¿eh? Medio confío. Medio confío. ¡B58! ¡B58! ¡B59! 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 El bestia me sirve El bestia me sirve, gente El bestia me sirve Broly, tío No Bueno A ver, ¿qué se le va a hacer? Algunas veces se gana y otras se pierde Bueno, por lo menos nos ha tratado Un Legends Limited Que no está mal Pero, claro Aquí ha faltado un poquito De más Toshi Vamos a ver si tenemos algo más para tirar Vamos a hacer esta invocación Por los Loles Vamos a mirar si tenemos el tema de las monedas Es que ni el Goan Pero puede salir aquí Ahora sí que sí Última mega super mega tirada Venga que te doy fe Alex nos da fe Si Alex nos da fe Ya está Si Alex nos da fe Ya está hecho Ya está hecho, ¿eh? Ya está hecho, gente No está hecho No está hecho, Alex Muy mal Bueno, por lo menos lo has intentado Vamos Dios mío Yo con el bestia me conformo No, con este no me conformo, tío Con este no me conformo Con este no me conformo Bueno, pues lo hemos intentado Otra vez será Continuaremos haciendo Summons más adelante No pasa nada Pero ha sido bastante entretenido, ¿eh? Videaco que nos hemos sacado Videaco que nos hemos sacado Ya sabes Like, suscríbete Activa la campanita Todo lo que tú quieras, compañero Y sigue mi Instagram ¡Gracias!